Buen bienvenidos a Ciencia al Día. Espero que estén teniendo una excelente mañana de día sábado, amigos queridos, amigas queridas. Pero ustedes saben que la contingencia, la actualidad de las noticias de ciencia, de política y de todo realmente, porque así es la actividad humana, no se detienen. Y el día de hoy vamos a analizar este texto que sale en la BBC y que es tremendamente interesante porque pretende reflexionar, pretende meditar sobre esto que ya hemos estado conversando hace tiempo aquí en el canal y es esta orfandad, esta carencia de padre, de guía que tenemos en el mundo. ¿Qué posibles escenarios existen para cuando todo esto termine? Porque en algún momento esta pandemia se va a terminar. ¿Quién va a ser el líder del mundo en ese momento? Depende de muchos factores, pero vamos a tener una buena aproximación con este texto que vamos a leer y analizar juntos. ¿Les parece? Una devastadora pandemia de gripe azota al mundo, que entra en una peligrosa espiral de crisis económica, tensiones políticas y conflictos armados. Sucedió tras la primera guerra mundial y la llamada gripe española, cuando regresar a la normalidad era un deseo tan extendido que un candidato presidencial de Estados Unidos ganó las elecciones de 1920 con ese eslogan. Es interesante esto, como finalmente gran parte del quehacer político supone entender lo que la gente está sintiendo, entender lo que la gente está temiendo incluso, para utilizarlo a favor del discurso político. En este caso se nos habla de un candidato que en 1920 gana mediante eso. ¿Existe en este momento algún candidato que esté hablando de eso en particular? Es una buena pregunta. La inestabilidad global creció, sobre todo tras la gran depresión de 1929 que hundió el comercio y disparó el desempleo. La democracia retrocedía, el nacionalismo avanzaba y el mundo cayó en el mayor conflicto bélico de su historia. Pero hubo otra vez, después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, en que los países pusieron de lado sus diferencias para responder a los riesgos de orden internacional que asomaba. Este año es clave, muchachos. Aquí, bueno, lo teníamos aquí en el texto, se me perdió en este momento, pero es 1929 donde hubo, aquí está, aquí lo pillé, 1929. Que hubo una gran depresión en ese momento y los países en lugar de cooperar lo que hacen es cerrarse después de eso. Y dicen, ok, el mundo colapsó, nuestro país colapsó también, por lo tanto la solución no es depender del mundo, ya es depender de nosotros mismos. Y los países se cierran, así como crustáceos, se cierran. Y eso es una muy mala idea porque luego con la historia también y con la crisis que hubo más adelante, 2018, 2009, aprendimos que la forma de que las crisis no duren tanto tiempo, las crisis económicas me refiero, es cooperar, es no detenernos, es la cooperación. Porque el primer impulso cuando uno está mal, incluso como persona, como individuo, es retraerse, es devolverse, es, ah, yo me vuelvo a mi casa, pero no. No, la solución, aunque es antiintuitiva, es seguir cooperando, porque si todos se vuelven a sus casas y todos se encierran, cierran fronteras, aumentan impuestos y hacen que todo sea más complicado, las transacciones y todo el sistema, eso eventualmente va a hacer que el resultado sea mucho peor. La pregunta es, ¿hoy en día hemos aprendido de aquello? ¿Estamos cooperando? Yo tengo la sensación de que sí, la ciencia está cooperando, sobre todo en el desarrollo de una vacuna, los países están cooperando, sí, hay un dinero de por medio que se está depositando y los científicos del mundo nunca han hecho, o al menos en tiempos actuales, diferencias de países. Ellos conviven, cooperan todos con todos y es fantástico. Pero a nivel político es el problema. A nivel político tenemos un discurso, estamos escuchando hace mucho rato un discurso bastante agresivo con respecto a Asia, con respecto a Occidente, con respecto a cualquier parte del mundo que no seamos nosotros. Y eso complica mucho el panorama. Sigamos leyendo, imagínate, estamos leyendo apenas, ¿cuánto? Seis párrafos y ya tenemos mucho que conversar y este texto se pone más interesante aún. Espero que tengas tu cafecito, espero que tengas tu media luna, ¿sí? Para acompañarme. Se crearon organizaciones para promover la gobernanza, la paz y la seguridad social. Es verdad. Avanzó la cooperación entre países, se integraron economías y se evitó una nueva guerra mundial. Es la historia, ¿no? Tenemos la capacidad de aprender de nuestra historia. Ahora, otra pandemia ha vuelto a poner el planeta en una situación extrema. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! Y eso es mucho decir. Esto, aquí se lo están jugando con una afirmación. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Será tan así? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Según las Naciones Unidas. Y las medidas para combatirlo traerán la peor recesión económica desde la Gran Depresión, anticipó el Fondo Monetario Internacional. Aquí los diferentes expertos están de acuerdo. El FMI ya dio este año por perdido en lo económico. Yo creo que muchos hemos resignado a eso. Este no es el año para hacerse millonario, ni mucho menos. En este contexto, distintos expertos comenzaron a cuestionarse si el escenario mundial que resultará, o sea, eventualmente, de todo esto, será más reminiscente a la era posterior a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial. Es una muy buena pregunta, dice James Herzberg, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad George Washington. Y mira este título. Se busca liderazgo. Es potente este título. ¿Por qué? La pandemia de coronavirus ya ha asestado un duro revés al mundo multilateral que surgió después de 1945. No se trata solo del cierre de fronteras y las críticas que intercambian potencias como Estados Unidos y China. Además, una evidente falta de coordinación política global ante el avance del virus. Eso es clave. No hay una sola voz. Lo comentamos en, creo que hace dos ciencias al día pasadas, serán dos días atrás, que cada país se está resolviendo como cree, pero no hay una voz cantante que diga qué es lo que hay que hacer. En gran medida porque no lo sabemos, porque no sabemos qué es lo que hay que hacer al 100%, y hay muchas opiniones, pero también porque el mundo está un poco peleado, sobre todo las grandes potencias. Es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser posible si las potencias mundiales clave son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego reunir a toda la comunidad internacional. Admitió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en entrevista con la BBC. Los especialistas vinculan esto con el vacío que ha dejado Estados Unidos en el tablero internacional de los últimos años, sobre todo durante la presidencia de Donald Trump. Sí, es así una presidencia bastante personalista, y de hecho, si uno se pone a analizar esto desde el inicio, cuando Donald Trump comienza a ser candidato, él lo hace desde una posición personalista. O sea, yo soy candidato, y ni siquiera saca a relucir mucho su partido, o sea, el conglomerado político del cual él era parte y por el cual iba a la elección presidencial, sino que él decía, yo voy como Donald Trump, y siempre uno lo escuchaba a él como persona individual. Su discurso siempre ha sido así, por lo tanto yo creo que aquí no vale mucho impresionarse de que Donald Trump tenga este discurso personalista y nacionalista, muchas veces. Se veía venir, ¿no? La gente que votó por él yo creo que lo tenía bastante claro, que es una persona que, no sé cuál es la palabra, pero es autorreferente, y siempre habla de su posición personal. Trump llegó al poder con la promesa de poner a América primero. Fíjate, cuando decía Make America Great Again, ese slogan es muy de nosotros primero, nosotros primero es en la fila, siempre. ¿Era para sorprenderse entonces? Poner a América primero ante los asuntos globales, un eslogan que había usado en la campaña de 1920 su antecesor Warren Harding, el mismo que promotía regresar a la normalidad tras la Primera Guerra Mundial. Ese enfoque nacionalista y unilateral va a contramano del papel del líder global que Estados Unidos asumió desde la Segunda Guerra Mundial para construir instituciones como la propia ONU, lograr acuerdos como el de Bretton Woods, o ayudar a reconstruir Europa con el plan Marshall. Eso es correcto. O sea, el ser individualista, si tú eres una persona individualista, muy difícilmente vas a ser un líder, porque el líder tiene otro tipo de personalidad, tiene otro tipo de carácter. El líder siempre está velando por la seguridad del grupo, porque al grupo le vaya bien. Esa es la diferencia entre un líder y un jefe, ¿cierto? El jefe siempre está diciéndote qué hacer, pero no tiene una visión holística de la situación. Perdón por esas bocinas. A diferencia del líder, que sí la tiene, que sí tiene esa capacidad de ver dos jugadas antes y un poquito más allá también. Pero el individualista no. O sea, él quiere, ojalá que todo el beneficio es llevárselo él, y si hay un equipo, ojalá que lo feliciten a él primero. No estoy diciendo que sea una personalidad mejor o peor, pero es diferente. Entonces, impresionarse a estas alturas, me parece que lo vimos venir. Observadores como Ian Golding, un profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford, cuestionan, preocupados, ¿quién ocupará el espacio cedido por Washington? Podemos tener optimismo, pero no vemos liderazgo desde la Casa Blanca, indicó. China no puede asumirlo, y el Reino Unido no puede liderar en Europa. Buenos puntos, porque mira, Estados Unidos cede este espacio voluntariamente por esta característica personalista de Donald Trump. En segunda instancia, China, yo en lo personal creo que ellos sí quisieron tomar el liderazgo mundial. Yo creo que parte de lo que están haciendo es para eso, que es para imponerse ellos como referente. Pero actualmente no lo pueden hacer, es el peor momento para hacerlo, porque están muy cuestionados por la comunidad internacional, por todo esto que está pasando, por no contener el brote, sobre todo al inicio. Están en una mala posición. O sea, no es el momento para dirigir a China como líder, ahora no. Y el Reino Unido tampoco, porque están teniendo este problema con la Unión Europea, de que gracias a la desinformación y a la fake news, se salen de la Unión Europea. O sea, dicen en Gran Bretaña, nos vamos a salir porque nosotros somos mejor que todo el resto, y empiezan a mostrar cifras falsas, que decían, si no salimos, nuestro PIB va a aumentar en un 500%, y empiezan a decir un montón de cifras que no se respaldaban con la realidad, que no tenían ningún sustento en los datos. Pero la gente lo cree y votó por el Brexit, ¿cierto? por salirse de la Unión Europea, que es una locura. O sea, uno lo ve desde los argumentos, desde la evidencia, y no tiene ningún sentido, pero la gente lo votó, y de hecho la persona que llamó a las votaciones pensó que la gente iba a votar que no. Pero guau, sorpresa, votaron que sí, y se van a salir, y se están saliendo. Entonces, ¿es el momento para que el Reino Unido tome un liderazgo como lo tuvo antiguamente? España lo tuvo antiguamente también en otro tiempo. ¿Lo pueden tomar ahora? Yo creo que no. ¿Quién lo puede tomar? Estamos huérfanos en este momento. Golding es uno de los expertos que plantea una disyuntiva entre dos escenarios globales similares a las eras posguerra, ya sea con crecientes divisiones o con mayor cooperación internacional. Otros van aún más lejos y advierten que sin un involucramiento activo de Estados Unidos, con un declive económico histórico y tensiones entre países, el panorama se parecerá más al del periodo de entre guerras. O sea que no es un periodo muy positivo, eso dicen algunos especialistas. Veo como toda la situación internacional se deteriora, y ese es el paralelo. Tras la Primera Guerra Mundial, la situación global se puso progresivamente peor, dijo Richard Haas, presidente del Crossing on Foreign Relations, un influyente centro de análisis en Estados Unidos. No digo que vaya a ocurrir con seguridad, pero me preocupa que a menos que cambiemos el curso, la dinámica, las cosas, se puedan poner peores, agregó Hans en una entrevista con BBC. Y aquí fíjate en este título, nuevos riesgos, ¿cuáles son? Porque el mundo está cambiando, el mundo se está modificando y nos estamos dando cuenta de esto todos los días. El cambio es lo único que permanece y el cambio acelerado en esta era. ¿Cuáles son los nuevos riesgos y los nuevos desafíos? Sin embargo, otros creen que los países se encaminarán hacia una mayor cooperación. ¿Algunos de ustedes creen eso? Porque aquí podemos ver que el mundo se separe, cada país tienda a cuidar a los suyos y la cooperación muera, o ocurra todo lo contrario. Que los países tomen la decisión de, ok, esto nos está costando mucho a cada uno por separado y cooperen. ¿Ustedes piensan que eso podría ocurrir? Me interesa mucho de verdad leer su opinión. Si la quieren dejar abajo, yo feliz de leerla. Yo en lo personal no lo tengo tan claro, por eso me gustaría leerlos también. Bill Gates, el cofundador de Microsoft, ha sostenido que también Estados Unidos acabará involucrado de forma más fuerte que ahora en la lucha global contra el virus. Bueno, Bill Gates ha sido uno de los principales precursores de la fundación que tiene con Melinda Gates de la vacuna y del apoyo a la ciencia. Y de hecho, por eso también la teoría de la conspiración lo critica tanto. Hay muchas voces que nos empujarán a trabajar con Europa y con otros países y ser parte de las innovaciones que pondrán fin a esto, sostuvo el filántropo multimillonario en el portal informativo Vox. Realmente creo que la analogía de la Segunda Guerra Mundial se aplica aquí, añadió Gates, quien en un discurso en 2015 había advertido que la mayor amenaza para millones de vidas en el mundo sería un virus antes que una guerra. Sí, porque Bill Gates leyó el paper de 2007. Fue precisamente una combinación de amenazas como las armas nucleares, el ascenso de la Unión Soviética y la memoria viva del riesgo del nacionalismo en Europa lo que junto con la creciente influencia de Estados Unidos impulsó la cooperación multilateral tras la Segunda Guerra Mundial, explica el profesor James Herzberg. O sea que parece que en algún momento de la historia cuando todo está en contra, no queda otra que unirse porque si no nos devastamos todos. Y puede que se diera esa situación hoy. Quizás no nos quede otra que ayudarnos, no porque seamos buenas personas, sino porque al final nos vamos a joder todos si no lo hacemos. Puede ser que lleguemos a esa situación. Nunca es un factor único. Son múltiples factores que se unen. Pero estamos en una situación de desafíos globales cada vez más claros que requieren respuestas, también globales. Ya era evidente con el cambio climático y otros factores, pero la pandemia lo dramatizó. Y esta tesis es bien interesante porque señalan que la pandemia que estamos viviendo hoy en día no creó todos los problemas que tenemos hoy en día, sino que los agudiza. Teníamos problemas, o sea, ¿Estados Unidos tenía problemas con China desde antes? Sí. ¿Teníamos problemas con empleos precarios desde antes? Sí. ¿Habían problemas limítrofes y de nacionalismos exacerbados en algunos países? Sí. Todo eso ya existía. No es que el SARS-CoV-2 lo haya traído, inventó el nacionalismo de repente. No, no es así. Sino que lo agudiza. Porque, insisto, cuando hay crisis, las personas tienden a polarizarse porque les da miedo. El miedo te polariza mucho, te invita a tomar posiciones radicales que de repente, bueno, que de hecho siempre no son las más recomendadas porque están lejos de la racionalidad. El miedo es lo más irracional que hay. Por lo tanto, ahí la invitación es de vuelta a regresar al pensamiento racional, al pensamiento lógico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo que tiene más sentido ahora es dejar de pelear. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo porque hay intereses políticos. Pero también, y esto es una de las razones de por qué estamos trayendo estos temas hoy en día aquí en el canal, y es que la realidad, como bien dicen en este texto, no se explica por factores que tienen solamente una cara. No es esto solamente ciencia, no es esto solamente política, no es esto solamente economía, sino que la humanidad tiene de todo un poco y las relaciones personales y de países y de personas en general se mezclan entre muchas cosas. No es que uno quiera o deteste a alguien porque tiene un perfil político. ¿Qué puede ser? Sino que la gente quiere o detesta en base a un montón de cosas que tienen que ver con formas de ser personales, por cómo puede manejar los sistemas económicos, por política, claramente, por antecedentes, por patrones de comportamiento, por cosas que van mucho más allá de una sola materia. Entonces yo no sé qué tanto sentido tiene separar siempre, mira, esto es política, esto es economía, esto es ciencia, porque las cosas al final del día confluyen y terminan en un gran común denominador que es los juicios que uno realiza y las decisiones que eventualmente uno toma. Por eso me gusta que estemos haciendo esto ahora porque nos invita a mezclarlo todo y tratar de entenderlo por separado para después al final tener una conclusión. Aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar. No es tan fácil, no es en blanco y negro. Yo creo que lo peor que podemos hacer es hacer eso, poner las cosas en blanco y negro. Este es bueno, esto es malo, por esto, por esto. No, no es tan fácil. Aquí hay más intereses que gente buena o mala. A su juicio, las elecciones de noviembre en Estados Unidos también serán clave para el rumbo global. A recordar eso, en noviembre Estados Unidos escoge presidente. No es menor. Eso también va a cambiar un poco el tablero de este juego de tronos. Si hubiera cuatro años más de Trump, sería muy comparable al patrón de los años de entreguerras, de una lucha darwiniana de cada país por sí mismo y es probable que se exacerben las tendencias actuales contra la democracia, opina Herzberg. Si Trump pierde, es posible que al menos haya alguna dinámica que contrarreste esas tendencias, agrega. ¿Existe actualmente en Estados Unidos un candidato que esté hablando sobre cooperar, por ejemplo, o que esté poniendo otros temas sobre la mesa? Eso habría que verlo. Habría que analizarlo. De aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. Escenario intermedio. ¿Por qué este título? Fíjate. Claro que en todo esto hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, desconocemos cuál larga y profunda será la debacle económica mundial por las medidas de confinamiento para reducir el contagio de COVID-19. Yo creo que eso es lo más incierto y lo que nos tiene más preocupados a todos. De que estamos percibiendo todos en el día a día todo el mundo está teniendo este desafío económico. La gente que ya derechamente los sacaron de sus empleos, personas que están percibiendo menos ingresos, gente que está echando mano a los ahorros directamente. Es un escenario complicado y eso es lo que las personas hoy en día siento que les preocupa en primer lugar. Es que no saben cuándo van a retomar la vida normal que tenían antes de esto o si van a poder retomar su nivel de ingreso que tenían antes. Van a poder recuperar el trabajo después de esto. Las industrias, ¿en cuánto tiempo se van a recuperar para que la gente se reincorpore a ellas? ¿Van a contratar a los mismos? Son muchas preguntas. Es muy incierto. Y por lo tanto esa variable por sí sola tiene un peso tremendo en este tablero que estamos analizando. Si se logra controlar el virus pronto, algunos economistas ven la posibilidad de una recuperación comparable a la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, la crisis actual no es una guerra donde las bombas destruyen la infraestructura o la capacidad productiva de los países. Al menos, ¿no? Ese es un punto a favor. O sea, el virus no va a botar los edificios. O sea, lamentablemente tiene muchas cosas negativas y lo más intenso es que se está cobrando la vida de gente. Pero no está destruyendo la capacidad productiva directamente. La está destruyendo indirectamente porque la gente no puede ir a trabajar. Pero no la destruye directamente porque les caigan con una bomba. Sino que es por otro lado. Pero es menos cruel que la guerra entra en sí misma. No sé si se entiende. Ese es un punto que podríamos analizar como, ok, algo, aunque sigue siendo terrible, pero sigamos leyendo. Y con todo el dolor que causa el saldo de víctimas mortales de la COVID-19 que pasó los 250.000 este martes, según la Universidad de Johns Hopkins, está muy por debajo de los 20 a 50 millones que murieron por la gripe española entre 1918 y 1920. Pero en aquella pandemia hubo una segunda ola de contagios más mortal que la primera. El gran beneficio que tenemos hoy para evitar eso es que tenemos más ciencia. O sea, ok, es verdad, no le hemos dado el protagonismo que merece y no le hemos financiado como corresponde, pero hoy día tenemos a los científicos trabajando 24-7. No te quepa duda que hay gente que no está durmiendo estos días para encontrar una vacuna, para encontrar la mejor forma de combatir el virus antes incluso que tengamos la vacuna, un tratamiento específico. Se está trabajando en eso. En otro tiempo eso era impensado porque no había tanta gente especialista que estuviese dedicado al 100% a esto. Entonces tenemos esa ventaja también. Hoy el colapso de la economía mundial ya deja millones de desempleados y si la recesión se extiende podría causar mayor inestabilidad global, más fisuras en Europa y escalar los roces ya visibles entre Occidente y China, la gran potencia emergente. También como sucedió tras la crisis financiera de 2008 a miras a la que hablamos al principio 2008-2009 podría crecer la polarización política y la furia popular con gobiernos en varios países lo que a su vez contribuyó al ascenso de Trump o la salida del Reino Unido de la Unión Europea y aquí uno se da cuenta que en historias aparece un bucle. Fíjate lo que nos dicen acá que podría haber una polarización política o furia popular. ¿A qué se refiere esto? cuando las personas de los países se rebelan frente a los gobiernos que en algunos países como Estados Unidos eso genera que Donald Trump sea elegido y que en Reino Unido se salgan de la Unión Europea o sea esto termina siendo como una serpiente que se muerde la cola los antecedentes a las causas y las causas se juntan después con los antecedentes es rarísimo pero si es el comportamiento humano. Un aforismo atribuido a menudo a Mark Twain aunque sin certeza que sea de su autoría dice que la historia no se repite pero rima mirar al pasado aclara Herzberg puede servir para sacar lecciones útiles para el presente y un futuro que los historiadores no pueden proyectar con precisión. Saskia Sassen profesora de Sociología y miembro del Comité sobre Pensamiento Global en la Universidad de Columbia cree que lo más probable es que haya un escenario intermedio respecto a lo que surgieron tras a lo que surgieron perdón tras las dos guerras mundiales habrá algunos actores importantes en particular Estados Unidos que irán hacia crecientes nacionalismos dice Sassen pero una vez que Trump esté fuera bueno si es que está fuera puede haber distintos escenarios en juego yo creo que esa es la pregunta porque aquí lo que dice la señora Sassen es que una vez que Donald Trump esté fuera el tablero va a cambiar la pregunta es si va a estar fuera porque puede ser reelegido también ahí cambia el juego hay muchas variables que pueden cambiar radicalmente la primera pregunta es el virus lo vamos a controlar pronto esa variable es tremenda ¿cuándo va a haber una vacuna? segundo Donald Trump ¿será reelecto? no yo creo que eso sería un tercer pilar yo creo que el segundo sería la economía ¿cuándo la vamos a poder recuperar? ¿o cuándo vamos a poder estar más o menos como estábamos antes? para que la gente no pierda sus trabajos para que las personas no tengan que endeudarse tanto después de controlado el virus eso ¿cuándo lo podremos hacer? nos demoraremos mucho y tercero Donald Trump ¿será reelecto sí o no? para tener una un mapa político internacional de mayor cooperación ¿tendremos eso o no? esas tres variables que son solo tres porque hay mucho más dicen mucho una de estas que cambia y ya el panorama político se modifica totalmente es la incertidumbre cuesta convivir con incertidumbre ¿no? es la vida misma amigos queridos hay que acostumbrarse de una u otra manera vivir a la incertidumbre porque la vida se trata solamente de eso el premio príncipe de Asturias de ciencias sociales y autora del libro expulsiones brutalidad y complejidad de la economía global Sassen wow agregó que en occidente hay figuras destacadas como la canciller alemana Angela Merkel o el propio Guterres que defienden la colaboración entre países a su entender esas figuras lograrán poner la razón y madurez delante lo suficiente para superar a los líderes más regresivos que proliferan ¿será así? no lo sabemos y nos vamos a despedir con esta imagen fantástica no sé si la alcanzan a ver yo creo que sí porque está a la mitad de pantalla que es Júpiter creo que está la imagen más en alta definición que tenemos de este planeta que se consigue ahí aparece abajito el observatorio que la toma que es el observatorio Gemini que se encuentra en Hawái y es impresionante es impresionante a mí estas imágenes me llevan a alucinar no sé qué les invita a pensar a ustedes wow bueno para lograr una imagen como la que estamos viendo se necesitan cientos de exposiciones para construir este mosaico de imágenes de Júpiter en esta ocasión que se consigue mediante infrarrojo esta técnica lo que hace es tomar varias imágenes de Júpiter que obviamente algunas se ven medias nebulosas o medias no muy claras y lo que hace un programa que toma un montón de imágenes es que conserva solamente las imágenes que sí se ven muy claras y después las junta en un mosaico y va rellenando esos errores no con inventos sino con patrones que ya tiene por lo tanto esta es una imagen en mosaico de varias de las mejores imágenes que se tienen para que se vea así impresionante ¿no? increíble para despedirnos con algo quizás un poco distinto a lo que ya estamos acostumbrados así que bueno la invitación está hecha a seguir meditando sobre este tema a seguir reflexionando sobre la realidad porque lo único que nos puede permitir sacar mejores cuentas tomar mejores decisiones es el análisis de lo que ocurre hoy día con miras hacia el pasado porque la historia nos enseña mucho también hay muchos errores que ya hemos cometido en el pasado no los volvamos a cometer y eso se logra únicamente mirando hacia atrás viendo qué fue lo que hicimos otra cosa interesante parte de analizar la realidad como pretendemos aquí juntos es poder pronosticar el futuro si tus mediciones hoy son mucho más exactas entonces tienes menos margen de error para equivocarte mañana ¿cómo ven este escenario político ustedes? cuéntenmelo abajo en la descripción nada que ver en la caja de comentarios porque me interesa mucho leerlos espero que estén bien y que tengan un excelente fin de semana chao chao